¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Blanca Mercado y te doy la bienvenida a este tu canal. Por alguna razón desconocida, ¿no te sientes cómodo o cómoda en tu hogar? ¿De qué manera se pierde la armonía en el hogar? La idea es armonizar tu espacio. ¿Te interesa este tema? ¿Sabes que existen algunas técnicas muy simples para lograrlo? El objetivo de armonizar espacios es precisamente sentirte más sano, sentirte en equilibrio, optimizar el flujo de la energía que es natural, mejorar la calidad de vida, atraer energía positiva, armonizar y sentir bienestar. Cuando tu espacio está bloqueado, se percibe esa incomodidad de no estar a gusto, algo pasó. Realiza una armonización. Es algo muy sencillo, más sencillo de lo que tú crees. Si tu casa tiene armonía, se verá influenciada tu vida de la misma manera. Nuestra elección del lugar donde vivimos está relacionada con nuestro campo de energía también. El campo de energía de cada persona es muy diferente. ¿Sabes que no elegimos lugares que vayan en contra de nuestro nivel de energía? Así que hay que revisar cómo nos sentimos porque lo vamos a proyectar en nuestro espacio. Tu espacio tiene un nivel de energía por naturaleza. La energía de este espacio se ve afectada por la forma, el color, el material y otras cosas. Así que observa la energía de cada espacio importante para ti. Estoy segura que notaste la diferencia. No es bueno ni malo. Solamente tienes que checar qué está llenando tu espacio. Los objetos con los que vives también tienen energía. Si los objetos son antiguos, transmiten energía de todos los lugares donde han estado. La música también influye en el espacio. Así que selecciona la música que sintoniza contigo. Los colores desde luego que también transmiten determinada energía. Por ejemplo, el rojo es un color que te llena de fuerza, te protege y te resguarda. El café te da desarrollo por la pasión y la fuerza de la voluntad. El rosa, amor, suavidad y complacer a los demás. El naranja estimula el sistema inmunitario. El amarillo despeja nuestra mente. El verde genera plenitud. El azul nos da paz y promueve el orden. El morado, espiritualidad. Y el blanco, conexión con los demás a un nivel espiritual. La creación de un espacio energético es algo que tienes que cuidar. Tu espacio intercambia información contigo. Si realizas un procedimiento de limpieza, también influirá en ti. Recuerda que todo es energía. La energía de tu espacio te afecta y tú afectas la energía de tu espacio. Para bien o para mal. La energía no la ves, pero la puedes sentir. ¿Cuántas veces sientes el ambiente pesado? ¿Cuántas veces conoces a alguien y sientes que algo no anda bien? Bien, todos estamos conectados energéticamente. Cuando sientas incomodidad, lo primero que tienes que hacer es cuidar de tu energía. Ejercicios que te pueden servir. ¿Sabías que la planta de los pies tiene 1500 terminaciones nerviosas y al caminar sin zapato eliminas energía y la renuevas? Pues este es un excelente ejercicio. Algunas personas dicen que además te reconectan con la humildad. Otro ejercicio es descalzarte, pararte frente a un jardín o algunas plantas y realizar varias respiraciones profundas. Observa como el verde de la naturaleza limpia tu energía. Para limpiar tu casa utiliza agua con vinagre, una taza de vinagre y una cucharada de sal de grano en una cubeta de agua. Y con esa agua vas a trapear toda tu casa. Es un excelente purificador y liberador de larvas energéticas. Otra mezcla son 15 gotas de aceite de limón, 15 gotas de aceite de naranja y 15 gotas de aceite de canela en una cubeta de agua. Esta agua limpia tu casa y te conecta con la espiritualidad. Otro ejercicio es una práctica ancestral que seguramente ya has escuchado. Y se trata de utilizar un saumerio y pasar con este saumerio por cada rincón de tu casa. Puesto que el humo purifica y libera de enfermedades y energías tensas. Recuerda utilizar aceite de romero que tiene propiedades purificadoras. Otra forma más utiliza piedras. Por ejemplo la llamada turmalina es una piedra negra que depura las energías del ambiente. El cuarzo rosa también transforma la energía del ambiente de negativa a positiva. Utilizar la música es otro elemento. Sonidos de tambores logran ampliar nuestra conciencia. Recuerda que la energía negativa viene de cuando pensamos y sentimos negativamente. La energía negativa se absorbe desde una conversación en la que estamos criticando a alguien. Y solo nos afecta si estamos en desequilibrio o con baja nivel energético. Recuerda que el secreto de los cambios siempre comienzan contigo. Así que aplica alguno de los ejercicios que te he sugerido. Espero que sigas adelante con esta transformación que estás teniendo. Y si quieres que desarrolle para ti algún tema en especial, házmelo saber. Muchas gracias por ser parte de este canal. Por ser parte de esta comunidad en que compartimos nuestros secretos para convertirnos en mejores personas. Déjame tu comentario, la sugerencia de tu tema. Y gracias por ser parte de mi vida. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!